Se que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami dime con quién Está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el corazón Y decorar Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño tu olor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo quien la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llueve en la terraza Lo que voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y habrá quien me salva a mí Dime quién me quitas los días gris Sé que no hay un ángel que del cielo va a tener Sé que quería arreglarlo pero nunca quise Baby, oh Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Rebele el cora Y decora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le das por mencionarte Ya vivo en una novela Vista y Catalina Pero yo rola pena detrás de la cortina Y en la mañana no te veo en la cocina Y pa'l café me toca llamar a la vecina Mami, no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevo hasta mi salario ¿Qué hago sin ti? Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Rebele el cora Y decora Extraño ese sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Rau, Rau, Rau Chie Bobby Man Rau Alejandro Latino Gangue J Balvin Nosotros somos la familia Callaway Ma, 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 musty Chie Bobby Man Rau Alejandro Latino Gangue Tu eres un detalle man Palo Sanjay Oh yeah Oh yeah No, no. No, no. Cuoco. Gracias.